SER PODCAST Las 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Según pasan los días, corremos el riesgo de que la guerra de Ucrania se convierta en una rutina, de que aquello que tanto nos preocupó, que habría informativos a diario, se acabe diluyendo, pero la realidad es que el sufrimiento de la población crece, la realidad es que ha llegado el frío, convertido en un arma de guerra y la OMS ha advertido incluso de que las temperaturas bajo cero que soportan las familias es una amenaza para millones de personas. En Kiev las mínimas llegarán a los 4 grados negativos, también en Gersón, donde las autoridades llevan días pidiendo a los ciudadanos que abandonen la ciudad porque la red eléctrica está interrumpida y ese es el problema para los civiles de Ucrania. El frío y los cortes de luz por los ataques rusos a las infraestructuras energéticas. La ONU calcula que el invierno terminará con hasta 3 millones de ucranianos desplazados dentro o fuera del país, huyendo de las bajas temperaturas y de los cortes de suministro. Porque la imagen de las calles en muchas ciudades ucranianas es esta, nieve que se acumula en las aceras, cientos de personas con abrigo haciendo cola para recoger alimentos en los puntos habilitados por el gobierno. Dentro de las casas sigue el frío, los ucranianos se enfrentan a las bajísimas temperaturas con mantas, calefactores de gas, con velas. Una situación que en fin resume una periodista del Kiev Independent con este tuit. Cortes de electricidad cada hora, sin acceso a internet, con nieve, fuera la defensa aérea desactiva cuatro misiles rusos y cinco drones. Esta es la vida en Ucrania. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El principal operador eléctrico de Ucrania denuncia daños colosales en toda su infraestructura y estima cortes de luz intermitentes al menos hasta marzo. Por eso el gobierno ha habilitado 4.000 puntos abiertos 24 horas, donde los ciudadanos van a poder calentarse, cargar sus teléfonos, acceder a internet y volver a casa con agua potable. El anuncio que hacía anoche Zelensky que explicaba la creación de una web donde los ciudadanos van a poder comprobar dónde tienen la gasolinera, la oficina bancaria o la farmacia más cercana. Ucrania quiere garantizar que nadie pase el invierno sin acceso a los servicios básicos, mientras que la Unión Europea aprueba una nueva ayuda de 2.500 millones de euros, aunque hoy la noticia en Bruselas estará en una votación en el Parlamento Europeo. Porque esta misma mañana va a votar un proyecto de resolución que pretende declarar a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Es una propuesta de los populares que de momento no cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos. Las repercusiones jurídicas son nulas. De salir adelante los efectos estarían en las implicaciones políticas de esa declaración. El frío marca la evolución de la guerra y condiciona el invierno en el resto de Europa con los precios de la energía disparados en medio de la mayor inflación en décadas. La comisión ha puesto cifras a su propuesta del tope del gas en todo el continente. Propone un límite de 275 euros en megavatio hora. Es un tope mucho más alto del que se contempla en la excepción ibérica y que supera incluso los precios del gas en lo peor de la crisis de este verano. La vicepresidenta Rivera anuncia que España se opondrá. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada. Aquí en España el gobierno pisa sobre seguro y afronta la recta final del debate de los presupuestos con los votos asegurados de los socios. A falta de la decisión de Esquerra, el Ejecutivo cuenta ya con los números suficientes para aprobar las cuentas en la votación de mañana. Cuentas que saldrán adelante porque ya tienen de momento el apoyo confirmado de Bildu y el PDCAT, un acuerdo que implica limitar los alquileres, la subida de las pensiones no contributivas y que los autobuses estatales sigan siendo gratis en 2023. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con el sí de Bildu. El acuerdo es amplio. Y del PDCAT. Hemos llegado a un acuerdo. El gobierno ya tiene garantizada la mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas. Con Bildu el Ejecutivo ha pactado una prórroga de dos medidas sociales clave. La limitación de los alquileres. El tope del 2% para la revisión de las rentas. Durante el año que viene los propietarios solo podrán subir un 2% el alquiler a sus inquilinos en las renovaciones de contrato. Hemos acordado con el gobierno que las pensiones no contributivas mantienen. Y el aumento de las pensiones no contributivas que se va a mantener también durante 2023. También la incorporación de 200 plazas MIR para médicos de familia. El PDCAT le ha arrancado al gobierno la gratuidad de los autobuses de línea estatal, como ya pasa ahora con los trenes de media distancia. Falta el apoyo de Esquerra, que suele apurar hasta el final. Queda. Estamos negociando los últimos detalles. Así que hoy sigue el pleno y las negociaciones. El gobierno se asegura el apoyo del Congreso, mientras que en el Senado Feijo confirmaba ayer que renuncia a presentar una moción de censura. Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo, le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. No le salen los números para esa investidura en un momento en el que aumentan las presiones internas por no ser lo suficientemente duro con Sánchez. Feijo ha elevado el tono contra el Ejecutivo, al que acusa de ser un gobierno en llamas. Sánchez respondía, acusa al líder del PP de actuar al dictado de los sectores más duros de la derecha. Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Es miércoles, es 23 de noviembre, lo contábamos en portada. Bruselas propone un tope de gas tan alto que fija un precio que nunca vimos este verano. Miramos a Francia, por ejemplo. Allí en julio llegaron a pagar 200 euros el megavatio hora. Hoy Bruselas propone un tope para abaratar los precios y la propuesta aumenta considerablemente el margen. Quiere toparlos cuando alcancen los 275 y cuando se mantengan en el tiempo, al menos dos semanas. Enrique García, buenos días. Buenos días, Sánchez. La cifra que estudia Bruselas es tan alta y tiene tanta letra pequeña que no hubiera servido para nada en verano, cuando desayunábamos con récord de precios cada mañana. Esta es la tesis, la conclusión de varios países, entre ellos el nuestro. La vicepresidenta Rivera ha anunciado que se va a oponer, lo va a hacer el próximo jueves mañana en una reunión extraordinaria de los ministros de Energía. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Bueno, el tema del tope al precio de la energía es completamente inexplicable porque tras muchos días de retraso, tensiones con los gobiernos, finalmente hoy la Comisión define su propuesta y lo hace con un tope tan alto que no habría servido para nada en la crisis del último verano. Por esto España advierte ya que no va a aceptar la propuesta. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia. Son las declaraciones de la vicepresidenta española para temas de energía en un contexto de sorpresa generalizado también entre los europarlamentarios decepcionados por la actitud del equipo europeo y conscientes de que el vicepresidente Timmermans, vicepresidente socialista, es responsable del freno a las demandas españolas. Aquí en España el aumento de casos de bronquiolitis entre los más pequeños está tensionando las urgencias pediátricas y obliga ya a varias comunidades a suspender operaciones o habilitar más camas. La bronquiolitis en niños está llenando los hospitales en todo el país. Hay que tener en cuenta el factor invierno, la llegada del frío y como señalan los expertos que los menores han estado dos años con mascarilla, además de la constante falta de médicos en los hospitales. La incidencia es muy alta, es superior a lo que veíamos antes de la pandemia y varios hospitales están preparando planes de contingencia. En Madrid, por ejemplo, ya hay hospitales con las UCI pediátricas llenas, en Barcelona el San Joan ya suspendió hace una semana las intervenciones no urgentes y en Zaragoza el hospital Miguel Servet hace lo mismo y aumenta el número de camas. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días, la nueva UCI pediátrica del hospital infantil ha pasado de seis a nueve camas y ya están ocupadas ocho de ellas. El objetivo es evitar el traslado de los menores a otros hospitales. En la comunidad, como en el resto del país, se han incrementado los casos de bronquiolitis provocados fundamentalmente por el virus inciteal. La directora del Servet es María Bestué. Pensamos que con las nueve camas que hay en la UCI, bueno, pues tendremos suficiente para poder afrontar lo que nos viene. Con todo, insistí ayer que en caso de que el repunte se prolongue y haya más casos que requieran hospitalización, reforzarán el servicio. Lo harán, dijo, derivando a los pacientes de mejor pronóstico a la anterior UCI pediátrica. Y en Murcia, la consejería ha preparado un plan que incluye contratar más personal y la colaboración de pediatras que no suelen hacer guardias en urgencias. Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días, aquí Salud ha iniciado ese plan de contingencia en el Hospital Virgen de la Risaca, abriendo dos unidades nuevas para ingreso en el área materno infantil, que suman 40 las camas para destinar a la población infantil. Se prevé también el desdoblamiento de algunas habitaciones que hasta ahora eran individuales para introducir así una segunda cama. Esto permitirá llegar hasta las 176 sin necesidad de modificar la actividad del hospital. El plan incluye, como comentabais, nuevas contrataciones para reforzar las plantillas y también la incorporación a urgencias de pediatras que no suelen trabajar en este servicio médico. Del exterior, la OMS asegura que Irán ha vuelto a producir uranio enriquecido. Se trata de un tipo de energía que se utiliza para fabricar armas nucleares, un movimiento que se interpreta como un nuevo avance en su programa nuclear. Teherán aumenta la producción de uranio enriquecido con una pureza del 60%, a pesar de que la Unión Europea y varios países llevaban meses presionando para que dejara de producirlo. Victoria García. Irán ha vuelto a poner en marcha sus actividades nucleares para enriquecer uranio, restableciendo la operatividad de varias de sus viejas centrifugadoras. Esta es una fase básica para la fabricación del arma nuclear, que el régimen de los ayatolas había paralizado mientras se llevaban a cabo negociaciones con la Unión Europea y el grupo de los cinco países, Estados Unidos y Rusia, entre otros. Tras la invasión rusa de Ucrania, se paralizaron los avances en esas negociaciones para acabar con la producción de uranio enriquecido y la colaboración de Irán con Rusia ha provocado nuevas sanciones contra el régimen de Teherán. Agentes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica han dicho que Teherán ha vuelto a enriquecer uranio al 60%. En su informe dicen que tiene funcionando 14 nuevas cascadas en centrifugadoras que les van a permitir subir del 5% de la producción a un 20%. Vamos a repasar los periódicos con Enrique, con Gillian, con Javi y con Sastre. Los periódicos nacionales, Enrique, están contando también los votos que le dan al gobierno para aprobar los presupuestos. Sí, empezamos por el país que titula Sánchez, amarra el presupuesto con sus socios y el aval de la Unión Europea. Sobre las cuentas, en ABC, Bildu logra de Sánchez que saque a la Guardia Civil de Navarra. El periódico de Cataluña destaca, Cataluña ejecutará 900 millones de inversión del Estado. El Mundo lleva en portada a Sánchez ayer en el Senado con una portada del Mundo. Momento de ese cara a cara que este diario titula, feijó al choque con Sánchez, abre comillas, el gobierno está en llamas. En La Vanguardia, el alza de tres virus, la falta de médicos y el frío ponen en alerta la sanidad. En la prensa digital cuenta el confidencial que Montero, Irene Montero, ignoró un informe del gobierno de Page que alertaba de la rebaja de penas. En el diario .es, Unidas Podemos no avala el plan del gobierno para los hipotecados vulnerables y exige sacrificios a los bancos. Y en Infolibre, feijó extrema su discurso cavando un abismo insalvable con Sánchez. Titulares, Gillian, de la prensa internacional. Pues mira, una noticia de Última Oro, nuevo tiroteo en los Estados Unidos, en Virginia. Es ahora mismo la apertura de todas las televisiones allí, de la CNN, Fox, CBS. Varias personas, según la policía, menos de 10, pero todavía se desconoce el número exacto, murieron en un supermercado, en un Walmart, que es como un mercadona aquí en España. Esta es la madre de una de las víctimas, cuando le comunican que su hijo no estaba encontrado dentro del supermercado y después le dicen que es uno de los fallecidos. De acuerdo a la televisión local, todavía se desconoce exactamente si hay más heridos y también se dice que el autor de la matanza ha fallecido según la televisión local. Otros titulares, sobre Twitter, el Washington Post abre con que primero sus empleados y ahora sus anunciantes. Sigue la pesadilla de Elon Musk porque los principales anunciantes de la red social anuncian que se retiran de la compañía, son casi 30. Sobre el Mundial de Qatar, en el Corriere de la Sera, en el diario italiano, leemos Silencio comprado, es un editorial. Primero la FIFA dice, ahora los futbolistas que alardearon de activismo, amagando con usar el brazalete de apoyo al colectivo LGTBI. El editorial cierra con esta frase, oportunidad no es lo mismo que oportunismo. Y de la guerra en Ucrania, The Guardian dice que un recién nacido murió en un ataque ruso a una sala de maternidad en Zaporilla. Es también una noticia de hace menos de dos horas. El Wall Street Journal dice, la escasez de municiones de Rusia plantea ahora dudas sobre el futuro inmediato de la guerra. Y en el Frankfurt-Germain, leemos que Ucrania se prepara para el peor invierno desde la Segunda Guerra Mundial. Y sobre el Mundial, hay una noticia en el periódico que nos ha llamado mucho la atención, Enrique. Sí, lo cuenta el periódico de Cataluña, que habla de festival de requisamiento de ordenadores portátiles, tablets y móviles en clase. Algunos directores consultados por este periódico se están planteando quitar el wifi o directamente capar las webs donde se pueden ver los partidos ante el seguimiento cuentan clandestino y masivo del alumnado. Cuenta una madre en Barcelona que le dice a su hijo ayer al salir de clase. Estábamos todos conectados al partido mientras el profesor explicaba, pero el profesor a mí me quita el ordenador y a otros dos compañeros el móvil. Cuenta David, socializando responsabilidades. Es inteligente. Y la madre le tuvo que decir, a mí lo que hagan tus amigos me da igual. Exacto. Y los colegios parece que tampoco quieren que sigan el Mundial en los recreos. En un instituto de Barcelona, por ejemplo, la dirección ha enviado un correo a todos los profesores para pedirles que se aseguren que los chavales no salen al recreo, al patio, con las tablets, porque ayer se encontraron a un enormísimo grupo de alumnos siguiendo el partido de Argentina. Bueno, he de decirte que con todas las teles que tenemos en este estudio, la profesora ayer no quiso poner a Argentina en ninguno de los monitores. No, claro que no, porque yo tengo las teles para la información, no para el... Hombre, eso es información. En otras teles, algunos... Y algunos estaría con el... Tampoco cuentes todo. Confesaré que es que no me acordé. Vale, vale. Y como los alumnos, seguro que algunos estaban ahí con el teléfono pendiente. Vamos, vamos, no tengo ninguna duda. Lo más leído, Javi. Viraliza una noticia del Consejo de Ministros. Los autobuses de largo recorrido que forman parte de concesiones del Estado serán gratuitos en 2023. También está entre las más vistas la historia de Javier Biosca, el investigado por el mayor fraude de criptomonedas de España, que ha aparecido muerto en Estepona. Y además, en la web se cuela la historia de la dueña de un restaurante que ha contado en TikTok, seis años después, cómo se graba pesadilla en la cocina. Lo tienes que dejar todo como está. Y nada, 20 segundos para el robo del siglo en Alemania. Al Ocean Eleven, como la película se roba... Bueno, robaron, que ya no digo se robaron. Robaron 483 monedas de oro del periodo Celta en el Museo de Baviera y la policía está investigando a ver si esto tiene que ver con que de repente, misteriosamente, justo cuando se robaron las monedas, toda la alta baviera se quedó sin internet y sin luz por dos minutos. Dijiste, se robaron. Ay, perdón. Nuestra recomendación cultural para empezar el día hoy es una propuesta de Pepa Blanes que nos recomienda una obra que aborda el suicidio, pequeñas desgracias sin importancia y que pretende abordarlo sin prejuicios y sin convertirlo en un estigma. Hay temas tabúes que cuesta encontrarlos en la literatura. El suicidio es uno de ellos. La escritora canadiense Miriam Toew se mete de lleno a contarnos cómo vivió la muerte de su hermana, una pianista de éxito, deprimida, que intentó suicidarse varias veces. De lo que más me arrepiento es de no haberle ayudado a morir, explica la autora de Visita en Madrid para presentar pequeñas desgracias sin importancia, una novela que en Estados Unidos ya ha sido adaptada al cine y que cuenta la historia íntima de la autora. Como su hermana, totalmente deprimida, pidió que la acompañara suiza para poner fin a su vida. Sin embargo, ella no pudo ayudarla. La estigmatización de las enfermedades mentales, el suicidio y la opresión que sufren las mujeres menonitas, comunidad religiosa a la que pertenece la autora, son los temas de esta novela que edita sexto piso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.